No puedo creer, no puedo creer que el video del Roller se hizo viral. Y además el hashtag es del... Hashtag. ¿Eh? ¿De qué te reís? No me corrijas ahora, y menos en este momento. Bueno, hashtag, hashtag. Hashtag. Bueno, hashtag. Sí, Roller Life. ¿Qué? ¿Trending Topic? Sí, perdón, pero no se puede volver a convocar a la gente, Gary. ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Tenemos algo más interesante? ¿No sé si te ocurre algo? No. Es que para mí el error fue no convocar a los chicos del Roller, ¿entendés? No incluirlos. Porque lo que hicieron ellos fue alucinante. ¿Qué? Bueno, perdón, es lo que pienso, es la verdad. La verdad, eso es lo que pensás. Mirá, si pensás eso, por favor, por lo menos a mí no me lo digas. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¡Ay! ¡Eric! Vení acá. Vení, vení. ¡Eric! Vení. Mirá, yo no me la quiero agarrar con él, pero mirá lo lento que camina. ¿Por qué camina tan lento? Vení, te estoy llamando. Te parás acá y me escuchás, soy tu jefe. Sí, sí. Bien. Gary, ¿necesitas algo? Qué buena pregunta. Si sabes todo lo que necesito, mirá, se me ocurre. Primero necesito un empleado más competente. ¿Conocés alguno? Ah, no sé, ya sé. No me lo digas, no me lo respondas. Es una pregunta muy compleja para vos. ¿Por qué? Explícame por qué. Mirame a los ojos y explícame por qué no echaste a los chicos del roller. Sí, sí. Los eché, como tú me ordenaste. No, 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 no. De afuera, de la coreografía, de lo que armaron. ¿Por qué no los echaste? Pero bueno, ese no es mi trabajo. ¿Qué? Pero no es mi trabajo. Perdón que me meta. Sí. Pero ese no es el trabajo de Eric. ¿Qué? Mirá. Muy bien que te meta, ¿sí? Pero yo pienso, ¿no? Esto es café, café cortado. Así que, ¿por qué no te metes en tus cosas? ¿No tenés nada que hacer? Resolve tus temas, ¿sí? Y déjame a mí arreglar mis temas con eso. Bien. Muchas gracias, Ada. Sí, muy... ¿Por qué? Miráme. Escuchame una cosa. A vos me vas a volver. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando te veo? O sea, como que me desespero. Yo también me pregunto. ¿Vos cómo lo estás abajo? Yo te digo que... Ese hombre... ...el que está ahí... ...es... Gary. 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 ¿Sí? Gary. Gary López. ¿Sí? No puede ser. 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 No puede ser.